¿Qué es la sesión de gendarmería en San Vicente? Con el ok de los dirigentes más altos, de los jefes, y bueno, estamos esperando, ojalá que podamos sacar pronto, el próximo año, para construir esto, donde nosotros hacemos, en la entrada de San Vicente, una sesión vial, donde también los autos que están en el centro, por ejemplo, traer todo ahí, lo que tiene incautado gendarmería, ¿sí? Sería un nuevo corralón. Sería un nuevo corralón, sí. Y donde está hoy gendarmería, ahí vamos a hacer el escuadrón. Ya está el plano todo listo, hay una planta de tres pisos, donde van a poder tener los albergues también, vivir la gente ahí, y trabajar fuertemente. Nosotros tenemos que disponer también de personal, y lo que queremos es ir cerrando San Vicente. San Vicente está en un lugar bastante especial, porque está en un cruce, ¿sí? Que hace conectar la ruta 12 con la zona Brasil, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay muchos tráficos, y bueno, si nosotros vamos ahí, últimamente, ahora ya dos viernes seguidos, Gendarmería ya hizo un buen operativo que vienen siguiendo, y ya se agarró entre un día 46 kilos, o el otro viernes, más de 2.000 kilos de drogas, ¿viste? Y eso, bueno, tenemos que darle con todo para ver, porque mucho de esto va a ir a consumo locales, por ahí cerca, ¿no es cierto? Otros se van a Buenos Aires, pero hay que darle duro. Sí, sí, ya tenemos la resolución, está la resolución ya de la creación del escuadrón Gendarmería, lo que está nomás presentado el proyecto, que ya está aprobado también, es únicamente esperando los fondos para poder hacer el edificio, ¿sí? Eso es lo que nos está costando un poquito más.